Todo el mundo, canta después de mí, sí Hosana, gloria, honores a nuestro Rey Hosana, Cristo nuestro Rey Hemos prendas de amor Hosana, Cristo nuestro Rey Hemos prendas de amor Hosana, gloria, honores a nuestro Rey Hosana, gloria, honores a nuestro Rey Hosana, Cristo nuestro Rey León de la tribu de Judá Hosana, Cristo nuestro Rey Hosana, Cristo nuestro Rey Este sancido y vencerá Hosana, gloria, honores a nuestro Rey Los habla, lo da, honores a nuestro rey Te damos lo que hay, Señor Todo el mundo aplaudiendo aquí, sí Oh, sana a ti, Señor Oh, sana, gloria, honores a nuestro rey Oh, sana, gloria, honores a nuestro rey Oh, sana, gloria, honores a nuestro rey A nuestro rey Oh, sana, gloria, honores a nuestro rey Oh, sana, gloria, honores a nuestro rey Oh, sana, gloria, honores a nuestro rey